Muy bien, pues bueno, muchas gracias por la presentación, Nahwai. Bueno, primero que voy a decir, estoy muy contenta de dar esta charla porque es mi primera charla en presencial en la mitad de Terrassa, pero no es mi primera charla en la mitad de Terrassa, si queréis verla, veis en Wordpress TV y ya está. Pero por fin, lo he logrado cuatro años después, estoy aquí. Así que nada, vamos a ello. Ya me he presentado Nahwai, pero os cuento un poco qué hago. Yo soy Nora Ferreiro, soy diseñadora de experiencias de usuario y de interfaces responsables, que eso quiere decir que lo que hago es enfocar mi trabajo implementando, bueno, desde un enfoque de los valores éticos, ¿vale? Ya, bien sea ambientales, accesibilidad, sociales en general, etc. Y trabajo con proyectos que esto les resulta importante. Además de ser diseñadora, dentro de la comunidad de Wordpress, hago cosas, traduzco al gallego, aunque bueno, esto es una cosa que siempre digo y yo creo que la gente del equipo de traducción empezará a decirme, estás viviendo de rentas, pero bueno, digamos que la traducción al gallego de Wordpress tiene parte mía. Lo que sí hago más a menudo es coorganizar la Meetup de Barcelona y este mes la tenéis el viernes 24. Justamente la presento yo, casualmente, y por sorpresa de nadie va de diseño, como todas las que presento yo, y va sobre tendencias, así que si queréis repetir, pues os veo el día 24. Y además, junto con Nahwai, soy representante del equipo oficial de sostenibilidad de Wordpress. Si queréis, bueno, si estáis aquí y no sabéis de esto, me parece rarísimo, y si no, podéis preguntar más tarde. Y ahora diréis, te estás presentando y no pones tu web, que es lo clásico que se pone aquí. Hay dos razones, una, porque hasta donde yo soy, soy la única Nora Ferreros que hay, entonces si me buscáis en Google, soy yo. Y la otra es porque os vais a aburrir de verla en esta charla y seguro que ya se os quedará. ¿De qué voy a hablar hoy? Bueno, aquí os hago un poco de resumen, que sé que siempre produce la ansiedad saber los pasos que se van a hacer aquí en la charla. Lo primero que os voy a contar es un poco el contexto, quién soy yo, cómo es la web que he hecho, o qué particularidades tiene, y por qué he hecho yo este cambio de Astra a 2024, para que os ubiquéis un poco y sepáis si la charla os va a contar algo que os interese. Voy a hacer la parte divertida, es la comparativa entre los dos temas. Habrá una parte de experiencia de usuario, os explicaré un poco cómo yo veo que cambia el utilizar uno u otro tema, diseñar e implementar, y la parte que es la más divertida de la más divertida, que son los numeritos. He hecho pruebas, he medido, y os diré el resultado. Aparte de esto, he decidido meter un bonus, porque hacerlo todo nativo, claro, las primeras preguntas que saldrán es, pues yo tengo una cosa muy compleja, eso se puede hacer en nativo, bueno, ha coincidido que yo quiero hacer un blog y un portfolio, pero yo esto antes no lo tenía, la web antigua, que es la de Astra, no lo tenía, pero lo tiene la web nueva y haremos un repasillo muy rápido de cómo se monta un blog y un portfolio en 2024 sin nada más, no hay plugins, no hay nada, para que veáis un poco cómo sería. Y luego las conclusiones, si para mí vale realmente la pena, si me voy a quedar con 2024, si voy a volver a Astra, si os lo recomiendo, o en general qué conclusiones saco yo sobre el tema. Después podéis hacerme preguntas, por el medio también podéis hacerme, yo creo, no creo que haya mayor problema. Si son muy largas o complejas, creo que es mejor que sean al final, pero si no, me vais preguntando. Entonces vamos allá con el contexto, me prometéis que te diré apuntes, porque hoy no es el día más fino de mi vida, así que vamos con ello. Lo primero que tenéis que saber es que mi web es una web informativa o corporativa, o como queráis llamarlo, es súper sencilla, es tan sencilla que solo tiene dos páginas. Luego tiene los legales y esas cosas, pero digamos de web, para que los usuarios sepan cosas, solo hay dos páginas y ya está. Luego os preguntaréis si entonces os propongo Wordpress, pero eso lo puedo contestar más tarde. Pero bueno, para que sepáis, por si hice el experimento también, si tuviera que hacer este experimento con una web de muchas páginas, no lo habría hecho simplemente. ¿Qué más? Yo me considero lo que me he pensado decirle usuario B2, si estudiáis idiomas, sabéis que el B2 es como, bueno, sé suficiente para hacer cosas, darme a entender y tal, pero no sé tanto como para ser un pro. Yo estaré aquí. Al final, yo tengo conocimientos de HTML y CSS y me han hecho falta, para lo que veréis. Tengo conocimientos técnicos de Wordpress suficientes, es decir, sé instalar Wordpress, sé cuando hay un error, más o menos sé de dónde sale, y si no sé buscar la respuesta, es decir, estoy en el límite de no podría ofrecer estos servicios a otra persona, pero yo me manejo bastante bien y sé hacer bastantes cosas y sé dónde buscar cuando tengo problemas. Así que es más o menos para que os hagáis una idea. No soy desarrolladora, estoy en la antesala, por decirlo así. Soy diseñadora, con lo cual puedo crear las cosas desde cero, no me hace falta tanto que haya patrones ya hechos ni nada. Yo lo he hecho todo desde cero y eso, luego os explicaré, facilita bastante las cosas. Y aparte de eso, tengo, como ya os imaginaréis, especial interés en todo lo que sea sostenibilidad, optimización, que todo vaya lo más rápido posible, que sea accesible y todo lo que sea cumplir con ese tipo de cosas, que es una motivación que he tenido para esto. Aparte de eso, como complemento, tengo muchos amigos motivados y desarrolladores que también me ayudan y eso, la verdad, también me ha ayudado a lo que vais a ver. Entonces, ¿por qué en un principio hice la web con Astra y además con Cadence? Esto todavía no lo sabía, si os lo digo ahora. Es una web que los bloques estaban un poco ciclados con Cadence, no me quedé solo con Astra. En el momento que yo hice esa web, la verdad es que llevaba años sin meterme en un WordPress. Ya en un punto dije, no, no, yo paso a tocar el WordPress y me voy solo a Figma y diseño y que se encargue otro. Y entonces, bueno, comentábamos ahora que ha habido muchos cambios en WordPress y yo estaba totalmente desconectada. Entonces fue un poco como, le pregunté a alguien, oye, ¿tú qué crees? A un desarrollador, ¿qué crees que debería poner? Y este desarrollador me dijo, mira, pues te recomiendo Astra y te recomiendo Cadence. Y yo dije, bueno, hice un poco una búsqueda, vi que Astra de optimización estaba bastante bien, era de los que menos cargaba y tal, y dije, bueno, pues para adelante, tampoco se me ocurre nada mejor y quería sacar la web rápido y a otra cosa. Una vez lo instalé y tal, de experiencia de usuario me iba bien, no me costó mucho aprender y ya está, no tienes ninguna otra cosa así especial. ¿Por qué en un momento dado dije, me cambio a 2024? Bueno, lo primero sería un poco, con todo el tema de la sostenibilidad, también hay un punto personal del minimalismo, es decir, yo he hecho un trabajo, pero esto ya es un tema personal, no es tanto relacionado con mi profesión, de intentar no complicarme la vida. Y de todo lo que puedo hacer, ¿qué es lo más básico que puedo hacer para que esto salga rápido? Entonces, me planteo mucho si las cosas que tengo, las cosas que hago, realmente me hacen falta o solo van por inercia. Y en un poco empecé a plantearme esto de, ¿realmente me hace falta para dos páginas tener un tema Astra y un Cadence? Y me picó la curiosidad y con todo el tema de sostenibilidad, ser amiga en agua y eso también ayuda a que te plantees estas cosas, en verdad, pues un poco por ahí empecé a preguntarme si sería más óptimo, a lo mejor no, era más óptimo. Y fue un poco por curiosidad. Entonces, también cuando fui al State of the World en diciembre, hicieron la presentación del tema del 2024 y claro, te ponen un vídeo muy guay de cosas que, os lo recomiendo un montón si no lo habéis visto, porque te ponen muchos ejemplos de cosas que se pueden hacer y pensé, guau, el editor del sitio empieza a ser una cosa seria, en plan parece que se pueden hacer cosas guays. Entonces, esto junto con la motivación de volver a tocar WordPress y no ser tan alejada y limitarme al Figma, pues fue una combinación de cosas que pensé, porque no lo intento, si solo son dos páginas, tampoco me cuesta tanto, además me tenía que cambiar de hosting ahora que lo pienso, bueno, fue un cúmulo de cosas y dije, bueno, pues duplico las webs, aquí tengo que dar las gracias a mi amigo Juanca Díaz, que fue el que lo hizo esto en realidad, el tema de duplicarme las webs, y ya está, y raíce el diseño desde cero. Eso no lo decía en ningún sitio, pero sí, simplemente lo reconstruí. De hecho, las webs tienen algunas pequeñas diferencias de diseño que no son muy importantes, y si os aburréis a la charla podéis jugar a encontrar qué hay de diferente. Entonces, esta es básicamente la razón, un poco de experimentación, de método científico supongo, y un afán por hacer las cosas más sencillas. Así que, dicho esto, vamos al turrón y os voy a enseñar qué tiene diferente o qué he encontrado yo de diferente teniendo en cuenta lo que os acabo de contar. Vamos allá. Bueno, como os decía, para que sea más fácil para todos, yo tanto para enseñaros las webs como luego para enseñaros las métricas, si no me confundo, intento que siempre la web actual, la que veréis colgada si visitáis mi web, está a la izquierda, si a vuestra izquierda, ¿no? Yo aquí la veo a la izquierda, y la antigua, que tiene este nombre de NF Astra, estará a la derecha, para que podáis ir identificando, ¿vale? Por lo demás, son bastante iguales. Esta es la home de la web nueva, esta es la home de la web antigua. Y luego hay otra página, no os voy a enseñar las legales porque no tienen ningún tipo de interés. Hay una página sobre mí que sería la otra, ¿vale? Y sobre esto, esto sobre todo afecta a las métricas. Ahora la comparativa de la experiencia de usuario no afecta tanto, pero bueno, para que veáis un poco de qué va a ir la movida y de qué ya veis que es un poco lo mismo. Vamos al tema. Vale, vamos a empezar por la antigua, el Astra, ¿vale? Para... Sí, está... Ah, no, no estoy... ¿Qué está pasando? Un momento, ya está pasando algo. Ahí estamos, no ha pasado nada. Vale, entonces en Astra, para editarlo... Y lo primero que te encuentras, para mí es un poco la primera prueba, es ya, bueno, en realidad Astra tiene un montón de opciones, pero claro, como es otra cosa, como todo esto, la gracia es que la comparativa es en la versión gratis. Si pagas Astra y pagas Cadence, esta charla no es para ti porque no es comparable. Yo, mi web la hice entera sin pagar las licencias. O sea, todo lo que tenía no necesita licencias. Entonces hay un montón de cosas que no os puedo enseñar porque yo no las utilizo. Y entonces Astra utiliza el personalizador, básicamente, para poder cambiar las cosas. Entonces si tú le das... Estos son accesos directos para la identidad, para maquetar los footers, los headers, los colores, la tipografía, y básicamente todo te lleva al personalizador. Como veis aquí, mensajes de paga-paga por todos sitios. Y aquí es donde puedes cambiar la mayoría de las cosas. Aquí cambias los menús. Si estáis familiarizados con otros temas que dirigen también el personalizador, supongo que os será más fácil. A mí personalmente no es una manera que me encante porque me cuesta mucho, bueno, saber dónde están las cosas o entenderlo. Y otra pega que tienen para mí los temas y las movías premium es que es difícil acordarte de lo que era premium y de lo que no. Y bueno, en esto es un poco confuso, pero digamos que si venís de antes os tiene que ser conocido. En lo que se refiere a montar las páginas, es decir, esta parte de Astra sirve para poner eso, la cabecera, los footers, y darle el color genérico y demás. Pero luego a la hora de hacer las páginas, aquí sí que es donde yo utilicé los bloques de Cadence. Entonces, ¿qué tiene de gracioso Cadence o qué tiene de guay Cadence? Que sí que en la experiencia de usuario te permite hacer más cosas. Es decir, aquí, esto está muy bien, tú seleccionas aquí y ya te está diciendo el espacio que tiene. O bueno, sobre todo las opciones que están a la derecha, tienes muchas más opciones de personalización. No vamos a entrar si esto es beneficioso o no, porque aquí ya cada uno opina. Pero sí que es cierto que tienes más cosas. Y hay una cosa que sí que se va a echar siempre de menos en el nativo. Y yo lo he hecho un montón de menos y te lo digo que hay mucho código o mucho CSS para subsanar esto. Que es poder, desde aquí, sin tener que meter código, determinar cómo es la apariencia para cada uno de los dispositivos. Eso es un tema de experiencia de usuario que se está hablando dentro de Wordpress, que se sabe que esto falta. Pero para mí es el mayor contra que tiene irse a lo nativo si no sabes de código. Porque, claro, lo que tú diseñes en escritorio, o al revés, lo que tú diseñes para móvil, se verá exactamente igual después en escritorio. Y eso para mí es una púa increíble. Pues yo en ese caso, pues tuve que tirar de CSS. Eso es así un poco lo principal. Sí que es cierto que yo pienso que está bastante atiborrado de cosas. Y un poco lo que decíamos antes con otros sistemas que requiere una curva de aprendizaje. Porque hay muchas cosas que puedes tocar. Y hay muchas cosas que yo, ni siquiera yo, llegué a saber bien, bien para qué eran, ¿sabes? O sea, no sé si me hace falta esto aquí o, bueno, mil cosas. Entonces, bueno, tienes los pros y sus contras. Si nos vamos al 44, ¿qué he dicho? No, 2024, perdón. Aquí todo está más centralizado. Eso a mí me gusta. El 2024 ya tiene el editor, lo que le llaman el editor del sitio. Y entonces aquí funciona. Claro, a mí me gusta más porque funciona de una manera en la que yo ya diseñaba antes de que yo utilizara esto. Que es más por modelos y patrones. Y eso es fantástico. Entonces aquí tienes los modelos de páginas. Las páginas ya hechas. Aunque yo las páginas las toco en otro sitio. Pero bueno, los modelos de páginas al final, bueno, tú montas, no sé cómo decirlo, se repite la palabra modelo. Pero bueno, tú creas una plantilla, tendrías una plantilla de página y después cuando tú haces una página nueva le dices, pues quiero que tenga la forma de un índice, de una página, de lo que sea, ¿vale? Aquí tienes las páginas y título. Ahora mismo no me acuerdo qué es lo que yo toqué o qué es lo que venía predefinido, pero bueno, lo interesante es el modelo. No voy a profundizar mucho en cómo funciona cada cosa porque si no nos da para una charla tres horas. Pero para que os hagáis una idea. Aquí, creo que aquí, en este modelo, creo que por una cosa que me gusta mucho el editor del sitio es que para que te salga bien tienes que planear mucho más antes, que al final es lo que es mi trabajo. Está mucho más pensado para que tú tengas más clara toda la web y puedas hacer modelos que se apliquen a todos sitios y que todo lo hagas más serializado. Esto es una cosa que a los desarrolladores en general debería, o sea, si lo hacen bien, deberían estar a favor y que los diseñadores tenemos que aprender si no lo hacemos ya. Yo particularmente ya lo hacía antes, pero es una cosa que no premia tanto el ir página a página. Creo que si vas página a página sin tener una coherencia de toda la web, el editor del sitio no tiene tanto sentido porque al final solo usas bloques y ya está, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis los patrones, que yo he creado algunos, pero vienen un montón ya predefinidos, que al final son como trozos que tú vas metiendo dentro de cada una de las páginas que ya están diseñadas. Pero en general, lo que yo os digo que os tenéis que quedar es que el editor del sitio está más pensado para que antes de poneros a tocar cosas, tengáis un poco claro cómo va a ser el diseño de la web. Luego está una cosa mágica, y digo que es mágica porque yo no lo sabía hacer y cuando lo conseguí hacer estuve muy orgullosa, que son los estilos. Al final los estilos son grupos de... es el formato que tú le das, los colores, las tipografías, todo ese tipo de cosas. El tema te viene con unos cuantos, tú tienes el que es por defecto, o sea, este que pone por defecto digamos que es el que puedes modificar. Y yo me creé uno. Aprendí que era un fichero JSON, edité un fichero JSON y me creí mi propio estilo. Pero si veis lo guay de esto es que si cambias los estilos, pues te cambia la web más fácil. Esto tiene varios usos que es bastante interesante y si os pica un poco la curiosidad hay mucha gente que ha hablado de esto y está bastante guay. Entonces, bueno, yo creo que el editor del sitio requiere más planificación, pero yo creo que el resultado es mejor con el editor del sitio. Básicamente son las diferencias que hay. Si te vas a las páginas, aquí vuelve a ser un poco lo mismo que os decía antes, aquí ya vas a bloques. Entonces, yo los bloques, todos los bloques que tengo son bloques nativos. Toda la web la creé de nuevo con bloques nativos. La trampa es que aquí hay CSS y en el otro no había tanto, me parece. No, no había tanto. Pero bueno, todos son bloques nativos. Aquí, por ejemplo, tuve que meter HTML para hacer un enlace con un efecto que yo quería, pero en este caso en cualquier, o sea, si queréis poner algo muy concreto lo vais a tener que hacer en cualquier sitio. Es decir, no es porque sean bloques nativos, es algo que quería yo particular. Pero como veis, es lo que decíamos antes, es tan sencillo como es súper sencillo comparado con el otro. Pero bueno, yo creo que ahora tiene bastantes posibilidades de cambiar cosas. Para mí simplemente es el tema de que te falte lo del responsivo, pero bueno, no sé, aquí supongo que cada caso. Pero para mí tiene lo básico que a mí me hacía falta y no eché en falta, no eché en falta nada. Quizá alguna trampa de márgenes que, por ejemplo, aquí yo tengo esta página, no sé si acordáis que luego os lo enseño, que esto está más arriba, está en margen negativo y eso no lo puedes hacer, por ejemplo, es un ejemplo random. Pero son cosas muy, 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 muy concretas. Por lo demás, no eché nada especialmente en falta. Entonces, básicamente son las diferencias de experiencia de usuario que yo me he encontrado o que yo he percibido como diseñadora barra implementadora barra usuario vedoso o como queréis llamarlo, ¿vale? Entonces, lo divertido, las métricas. Como mi página web solo tiene dos páginas, he comparado la home y el about de las dos páginas. En algún caso no, porque no me acuerdo por qué, pero bueno, lo vamos a mirar. Lo primero que os tengo que decir es que cada herramienta que he utilizado para medir me ha dicho lo que le ha venido más o menos bien. No hay nada absoluto ni hay ninguna conclusión absoluta. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que es una página muy pequeña. Entonces, el margen de mejora no era muy grande. Intentar extrapolarlo a webs mucho más grandes. Me imagino que la mejora sería mucho más. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, para webs mayores yo creo que se vería más. Entonces, aquí que tenemos el móvil. Esto es la home, el móvil. Pues acordaos que la primera que os enseña siempre será la nueva y la segunda que os enseña siempre será la de Astra. Si no, os lo voy repitiendo y si no está claro, me lo preguntáis. Entonces, esta es la home nueva en móvil que me sale en PageSpeed al 100. Me sale una cosa por aquí. Claro, aquí me han ido apareciendo cosas que yo, recordad que no soy desarrolladora y aún tengo que investigar qué es. Pero bueno, vamos a quedarnos con el genérico. Esto es la web antigua en móvil también. ¿Vale? Para que veáis que en realidad Astra tampoco, si lo que buscáis es optimización, no tiene... Ay, perdonad, esto es el About. Ahora, esta sí, es la web antigua en PageSpeed. Vale, aquí sí que me sale algo de rendimiento y me salen más advertencias de cosas para cambiar. Os pongo aquí, aquí. Aquí sí que me pone algo, pero que tampoco me mejoraría nada. Y aquí sí que me indica cosas, ¿vale? Pero es un poquillo para que veáis que tampoco es exagerado. En el About, en la nueva me pone que todo bien y en la antigua, pues en móvil me pone que hay cosas también, ¿vale? Pensad que el About siempre, como tiene esta foto, esta foto es tremenda para las diferencias. Pero bueno, como veis en general, en móvil pues está bastante bien y el Astra pierde un poco. Si nos vamos a ordenador, por alguna razón en ordenador Astra en la Home se cae ahí un poco. Como veis estamos en números muy altos. Yo no sé vuestras webs cómo van, pero recordad que es una web extremadamente sencilla la mía. Y bueno, con 2024 sigue siendo así en el ordenador y en el About pues tiene muchísimo mejor. Es un poco raro, aquí no sé por qué es, porque en realidad la página de About tiene la foto más grande y debería ser un poco peor en eso. Pero bueno, esto ya veré por qué es. Vale, en otra herramienta de métricas, aquí sí que de primeras el Astra, recordad que es la derecha y la nueva es la izquierda y esto es solo en ordenador, o sea en desktop. Y pierde clarísimamente Astra, prácticamente en todo, en ordenador, pierde en todo, en el About, vaya, perdonad. Y en Home sí que le da mejor puntuación en general a la de 2024, pero bueno, hay cosas que no. Por ejemplo, me sorprende que el tamaño de la página de la nueva me dice que es más grande que de la antigua. Tendré que ver exactamente por qué es y aquí si vemos los gráficos y vas viendo, te vas indicando aquí qué es lo mejor y qué tal, en general gana la nueva, gana la anterior, a la de Astra. Pero como os digo, no hay nada como súper evidente, o sea, cuando lo estoy mirando no hay nadie que dirá ¡Ajá! Mira, esto es terrible. No, simplemente son cosas bastante pequeñas. En Pingdom, que es una cosa bastante mítica, a Pingdom es el único al que MinubaWeb no le gusta. Piensa que Astra es mejor definitivamente en todo, o sea, tanto en la Home como en la otra. Como digo, siempre la diferencia es muy pequeña, ¿vale? Pero sí que en Pingdom no. Me dice que el Jezit no lo sé, pero esta sí que la he mirado y en principio no debería salir, pero bueno, aquí sí que pone cosas, esta es la nueva y en la de Astra, pues la puntuación es más grande. A ver, el tiempo de carga. El tiempo de carga es menor en la nueva, pero el peso, ¿veis? Por alguna razón es más grande en la nueva también. No debería, pero ahí está, tendré que mirarlo. Y en el About, el About es lo mismo. En la nueva, la puntuación es más baja que la de Astra. El tiempo de carga es menor, el peso también es menor, pero es obvio que tiene otras cosas que no le funcionan tan bien. Así que para que veáis que cada herramienta es un mundo. Entonces, aquí estas son las que he utilizado ahora, son más centradas en performance o el PageSpeed que te pone otro tipo de cosas como usabilidad o como... Si hay alguna métrica que os llama la atención, podemos mirar un poco más, pero es para que no se haga muy largo. Pues esto, estas herramientas son más como de medir la optimización, el performance y cosas un poco así. Y entonces, también lo he pasado por dos herramientas que miden la huella de carbono de la web, ¿vale? Ya os he visto que es súper parecida, que como veis en cualquier caso, aquí está donde está este planeta, está la media de todas las webs del mundo y aquí está la mía. Así que cualquiera de los dos casos está muy bien. Esta es la... Esta es la... Esta es la nueva, esta es la de Astra. Quiero decir, veis que no hay prácticamente diferencia. De hecho, en la Home no la hay. El hosting es el mismo, así que eso no cambia. Y en el Abound... Bueno, el Abound es un poco peor, Astra, pero un poco peor dentro de que está muy bien, en cualquier caso, ¿vale? Mira, consume un poquillo más de CO2 la de Astra. Y en el EcoGrader, aquí sí queda un montón de datos y tal, es un poco lo mismo. La nueva es ligeramente mejor dentro de que ambas están súper bien. Aquí no sé si tiene... Sí, vale, aquí también tiene una especie de escala y en ambos casos te dice... No hay problema, está muy bien, pero Astra sigue siendo un poco peor dentro de lo bueno, ¿vale? Es curioso ver cómo cada herramienta opina que el peso de la página es una, también, por ejemplo. Aunque todas me dicen que la nueva pesa... A ver... No, no, esta sí me dice que la nueva pesa menor. Bueno, de esto sacad que los números hay que... mirarlos con distancia. Sí que el CoGrader, por ejemplo, opina que mi página de Abound pues es bastante peor, de hecho tiene una escala menor que las otras. En Astra, sí, en Astra es peor. O sea, esta es la de... Sí, este es el Abound en Astra y sí que la diferencia entre el peso y tal es mucho mayor. O sea, a EcoGrade tiene súper claro que a Astra no le gusta nada. Es curioso porque, por ejemplo, me indica cosas de optimización de imágenes y ninguna de las dos... Ah, esto es interesante decirlo. Ninguna de las dos web nos ha enseñado los plugins, ahora los podemos mirar. Ninguna de las dos tiene plugin de caché ahora mismo. En su momento sí lo tenía. Uno me dio problemas y como no... Como tenía esta charla, dije, mira, que los quito los dos y todo lo que habéis visto es sin plugin de caché. Supongo que se le pongo el plugin de caché. Los números quizás son otros. Tampoco hay mucho margen de mejorar, pero para esta curiosidad no... Las imágenes están igual de mal o de bien optimizadas en ambos casos. No hay ningún plugin de optimización de imágenes. Solo hay que yo las optimizo antes de subir para que tengáis en cuenta lo que hay. Aparte de esto en cosas de optimización, solo hay una tipografía y está en mi servidor. Es decir, no llama a Google esa tipografía. Y no se me ocurren ahora más cosas para que os hagáis una idea de por qué salen estos plugins. El formato de la imagen, ¿todos son JP? Son... Yo creo que sí. No sé si llegué... Porque me acuerdo que quería cambiarlos a WebP, pero no sé si... Uno de los cambios es que el nativo usa... A ver... Sí, mira, son JPG. El WebP me dio problemas o algo. Algo pasó que recuerdo tener la idea de hacerlo, pero o no me salió, o no lo entendí, o no sé qué pasaba. Y dije, ay, da igual. Así que sí, os confirmo que son... Que mis medios son todos JPG o PNG, si tienen el fondo transparente. En este caso es un... Podría ser un PNG, ahora que lo pienso. Pero sí. Y es lo que os digo, está optimizado a... Ah, no, es un JPG que le he dado la forma por código. Es decir, no es un PNG. Vale, pues esto es un poco la... Las métricas según lo que os un poco acabo de decir. Si tenéis, si os ocurren preguntas sobre cómo están hechas las webs para intentar las métricas, me decís, porque a lo mejor hay algo que a mí me parece obvio y no está. Pero... Pero bueno, esto sería un poco todo. Entonces, antes de pasar a las conclusiones, os decía que había un... Luego este PDF estará también subido. En el PDF tenéis capturas. Pues yo luego estos links desaparecerán en el universo de Internet. Y entonces, pues si queréis recordar un poco cómo era el tema, tenéis las capturas. Entonces, esto por lo que se refiere a métricas y tal. A ver, hay una cosa que no he dicho que me acabo de acordar, que es la salud del sitio. Uy, ¿qué está pasando? Vale. No hemos revisado la salud del sitio y es una cosa bastante interesante. Si nunca lo habéis hecho, os lo recomiendo. Vamos allá. Vale, en la salud del sitio yo no lo sabía y hay datos bastante interesantes que siempre me había preguntado dónde lo pudo mirar, como por ejemplo, cuándo pesa la instalación. En este respecto tenéis que tener en cuenta que lo que se ve cuando tú entras en la web es igual a las dos páginas, pero una tiene un blog y un porfolio que no está publicado y la otra no lo tiene. Entonces, el peso de la instalación en este caso no contaría para saber qué pesa más. Sí que te pesa también la carpeta de los temas. Ahora lo miraremos y quizá ahí es donde se puede dar más una idea de qué es más pesado y qué es menos pesado. Entonces, aquí te dice cosas del WordPress y tal y entonces aquí te dice el tamaño y demás. Así que, por ejemplo, tienes el directorio completo. ¿Están bien las webs? Sí, 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 está bien. Claro, el tamaño del directorio en general en la nueva es brutalmente más grande, pero claro, tiene un porfolio, tiene imágenes, etcétera, etcétera. Esas imágenes no están optimizadas ahora que lo pienso porque las hice para esta charla. Pero sí que si ves el directorio de temas, por ejemplo, pesa más considerablemente más el Astra que el otro y los plugins también pesan más en el Astra, no súper significativamente, la verdad. Las bases de datos pesan más la nueva, por lo que os decía, y el total de la instalación, pues claro, la nueva es mucho más, pero en este caso no es tan comparable, pero para que sepáis que es interesante aquí donde lo podéis ver. La nueva tiene 5 plugins y la anterior tenía 6, la diferencia no es muchísima. Y aquí, bueno, es que no os quiero enseñar muchos más datos porque son cosas de mi web, pero para que veáis. En general el estado es bueno, sí que te pone cosas a cambiar, pero creo que en las dos me dice que, oye, esto no estaba esta mañana, estaban perfectamente actualizadas las dos. Aquí sí que me da errores, pero es que tengo un problema con el plugin de Matomo, no sé si es eso. Bueno, pues bueno, para que veáis, pero ninguno de los errores que me daba era, creo que influía en la optimización, ese tipo de cosas, son cosas particulares, pero que sepáis que, mira, no he autorizado y ha pasado de que bien está todo, vas a morir. Vale, dicho esto, lo que os decía antes, muchos miedos que hay en torno a, vale, me voy al nativo, es claro, cómo monto un blog que esté bonito o cómo monto un portfolio que esté bonito. Bueno, os enseño cómo va a ser el mío, en primicia, más o menos, y que veáis cómo los he montado, ¿vale? Aquí es donde yo también he notado bastante que está guay para hacer un MVP, para hacer algo muy sencillo, pero yo entiendo que a la hora de hacer, sobre todo en temas en el blog, en temas de marketing y en el portfolio, si quieres hacer algo un poco más espectacular, el matigo se te queda un pelo corto, ¿vale? Entonces, bueno, vemos aquí el portfolio, yo lo monté de la siguiente, uy, qué pequeño y apretado se ve aquí, lo monté de la siguiente manera, yo solo voy a tener seis trabajos en mi portfolio, aquí hay cuatro y es tan fácil como hacer un grid. Aquí lo vamos a ver. Aquí. En este caso es puramente a mano, ¿vale? Son columnas, aquí lo veis. Son columnas, uno tiene una imagen y otro tiene texto y un enlace, es decir, no es contenido dinámico, por decirlo así. ¿Qué pasa? En este caso a mí me ha funcionado porque yo solo voy a tener entre cuatro y seis porfolios, no me cuesta nada cambiarlo, no sería el caso para algo que necesitéis muchas cosas, porque sería una tremendísima locura. Como os decía, es algo a mí me llega, también me ha forzado un poco a no sentarme tanto, que es una cosa que buscaba. Y la parte de adentro es una página normal y corriente con imágenes y texto que la gracia se la he dado yo, básicamente. Son todo bloques de imagen y texto. Y ya está. Aquí es donde decía que, claro, esto es una cosa que os diré luego más tarde, el hecho de ser diseñador, enfrentarte a la lección blanco no tiene nada que ver. Es decir, yo he podido aquí crear unos PNGs que te dan una ilusión de una maquetación que no existe luego en los bloques, ¿vale? Pero simplemente son textos, columnas e imágenes y con esto ya tengo mi portfolio. En lo que se refiere al blog, esto sí que es contenido dinámico y es un bloque nativo que hay de post, ¿vale? En este caso también he tenido que tirar bastante de CSS para los distintos tamaños. En este tamaño de pantalla tengo tres columnas, pero en el que tengo en casa, que son 27 pulgadas, tengo cuatro y evidentemente a medida que se va haciendo más corto lo he ajustado, pero eso sí que lo he ajustado por CSS. Tú decides el número de columnas que quieres y es igual para todos, es acepto para móvil, que se pone en una sola. Entonces, os enseño cómo está hecho esto. Esto es raro, cuando le das a editar aquí te sale una cosa y para cambiar lo que veis tengo que ir al editor, a las páginas del editor. Aquí está. Bueno, aquí es donde decidís cuántas entradas hay por página. Aquí no hay, no hay, en la página publicada no veis la paginación porque yo no tengo tantos posts, pero sí que existe para que lo sepáis, ¿vale? Que no es una cosa que no traiga. Entonces, una vez aquí, es un bloque que hay que se llama lista de contenidos, supongo que será en castellano. Y tú puedes, eso no me gustó mucho, tú puedes decidir cada una de las entradas del post, qué es lo que tiene, si tiene imágenes o no la tiene, el título, y tú modificas una y se modifican todas. Y el estilo que tiene, si quieres que ponga la fecha o no, y ese tipo de cosas que se tienen que decidir. Así que ya veis, es así de sencillo. Te pillas solo las entradas, ¿vale? Supongo que si tuvieras otros tipos de contenidos dinámicos, pero aquí ya entran desarrolladores, no sé si te los permitiría escoger. No sé si. Sí, sí, es el mismo. Vale. Sobre esto, los desarrolladores y las posibilidades del editor, os explicaré luego lo que pienso, porque es bastante interesante. Entonces, bueno, simplemente para que veáis cómo yo voy a hacer mi blog, voy a hacer mi portfolio, que es posible, que se va a ver súper mono, pero que tiene las limitaciones. Y sobre todo tenéis, te obliga mucho a pensar muy en lo básico y en lo menos. ¿Qué pasa? Que luego te da una web que te está optimizado a unos niveles que no suelen estar la mayoría de las webs. Aquí depende un poco de lo que estés buscando. Entonces, dicho esto, os voy a contar qué he concluido yo de esta movida. ¿Vale? Entonces, lo que yo pienso en general es que te da el editor del sitio o al menos tener un tema básico como el 20-24, dan muchas opciones de personalización. si tú sabes maquetar, si tienes un poco de curiosidad, si te gusta tocar y quieres que las cosas se hagan a tu modo desde cero y si que la web te pese mucho y tenga historias. Está muy bien porque es tan limpio que raramente te da un error y cuando te lo da es muy fácil saber por qué es, porque es que hay muy pocas cosas. Y eso a mí me va bien porque es lo que peor llevo cuando algo deja de funcionar. Así que, bueno, en este sentido, yo creo que para un usuario intermedio que sepa un poco, a mí me parece muy buena opción. Como os decía, si tienes conocimientos avanzados de diseño, está muy bien, porque a mí muchas veces, claro, como yo pienso en el diseño desde cero con una lógica y un tema y tal, 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 pelearme con las opciones de las cosas prediseñadas no me va bien porque entonces me tengo que adaptar mucho y yo prefiero un lente o un blanco. Pero claro, es porque yo tengo esta estabilidad. Si no la tienes, es duro porque es un lente muy blanco y tienes que saber un poco de código. Esto es así. Esto me lleva a que hay que reconocer que el usuario básico pierde mucho. Por ejemplo, como os decía antes, las opciones que tiene Cavens de ahí al lado, tocas el responsive, no tienes que meter código y está todo más ahí y no tienes que pensar tanto a priori que aunque es lo que se debería hacer porque todo sale mejor, yo sé que en el día a día el usuario más básico eso no lo hace. Entonces, yo creo que de Astra 2024 sí que es menos intuitivo o te da las cosas menos en las narices, un poco por decir así, sí, hay más cosas que tienes que buscar más cómo se hacen. Esto es lo que me pareció súper interesante, que el editor del sitio y los bloques van hacia un lugar en el que los desarrolladores, si piensan en el usuario final, es un win-win porque en el básico, en el nativo, para los que no sabemos desarrollar temas de WordPress si no sabemos personalizar los bloques, pues no es tan guay. Pero sé de primera mano lo que se puede hacer personalizando bloques para que el usuario final tenga lo que le hace falta y me parece una maravilla esto. Porque si se lo preparas bien para el cliente o para quien lo vaya a utilizar, para mí es el intermedio perfecto en algo extremadamente usable, que tienes que arrastrar y que está todo ahí, pero que no tiene más cosas de las que le hacen falta. Entonces, yo creo que aquí es un muy buen momento para que desarrolladores y diseñadores empiecen a hablar porque yo creo que el editor del sitio puede hacer muchas cosas que te hagan diferenciarte como profesional de cara a cuán usable es tu web para tu cliente. Esto es lo que más me parece. Entonces, aquí, los diseñadores. Si diseñas para WordPress, bajo mi punto de vista personal y total y absolutamente subjetivo, comprender cómo es el sistema del editor, cómo van los patrones, cómo van los modelos de páginas y cómo se monta un WordPress en el editor del sitio, a mí ahora mismo me parece básico para diseñar de la manera más optimizada y eficiente para que un desarrollador meta eso de manera muy compatible con WordPress. Es decir, si yo te digo, mira, te doy tres modelos de CTA, puede ser centrado a la derecha y a la izquierda y para esto, para esto, para aquello, y el desarrollador lo mete bien en el sitio, después el cliente final tendrá unas posibilidades para meter contenido nuevo dentro del diseño que yo he marcado para que le quede igualmente bien la web y con las opciones que necesita y ninguna más, que me parece increíble. Entonces, yo pienso que después de haber metido mano en esto, diseñar pensando en lo que yo he aprendido aquí, a mí me parece que va a ser un win-win para mis proyectos y para los desarrolladores que trabajen conmigo. Pero, como os digo, es mi forma de ver la vida y ya cada uno. Pero yo pienso que sí, esto está muy guay. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, no sé qué pasa hoy. Después también he visto que es un buen ejercicio para forzarte a ir a los mínimos, que es lo que un poco me ha pasado a mí, sobre todo cuando he dicho, vale, ahora quiero hacer un porfolio, pero no hay para hacer un porfolio. Entonces, yo lo recomiendo mucho si hacéis un MVP, queréis probar algo o simplemente, bueno, saber qué es lo mínimo que podéis hacer para que algo funcione. Yo creo que 2024 es muy buena opción, si funciona con 2024, luego podréis pasar a lo que queráis. Aquí, no sé si me falta, dejadme que miro un momento a ver si me he perdido algo. Bueno, no sé por qué se ha saltado de esto. Ah, ya sé por qué es. Bueno, en cualquier caso, otra cosa que yo he visto muy interesante es esto, evitar el tema de problemas de licencias y actualizaciones por lo que os decía antes. Esto es una cosa que creo que es un poco personal mía, me da bastante manía los plugins y los temas premium y en la experiencia de usuario, la cantidad de banners y call to actions que hay por todos los sitios. Siempre me parece un poco palo cuando creas una web para un usuario final, claro, tú le pones una licencia, tú luego dejaste pagar la licencia, qué pasa con aquel usuario, bueno, no sé, creo que simplifica bastante toda esta parte de las licencias y demás que personalmente para mí es un poco quebradero de cabeza, aunque sé que no es algo que sea como ultra mega definitivo para escoger un tema, pero siempre está bien tenerlo en cuenta y que todo sea gratis también está bastante guay. Así que nada, esto es todo, muchas gracias y si tenéis cualquier pregunta, es el momento. Gracias.